hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno como sabemos el primer automóvil campeón de Ken Block ahora puede ser de cualquier persona y bueno como sabemos este Subaru impresa WRX CZTI llevó a la fama al famoso corredor estadounidense de rally Ken Block en el rally de los Sienacres y ahora ya está en subasta y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos hoy en día el piloto Ken Block es una estrella de el mundo automotriz conocido en todo el planeta con una saga de vídeos con miles de reproducciones un palmarés de competiciones de competencias soft road más que decente y una gran cantidad de apariciones con toda clase de máquinas sin embargo no fue así en 2006 aunque era solo el cofundador de una conocida marca de vestuario y calzado urbana al que le empezaba a picar el gusanito de los de las carreras de rally pero ese pero ese pero fue ese año cuando comenzó todo a cambiar bueno es que como sabemos este Subaru impresa WRX CZTI año 2002 representa ese antes y después en la carrera de este piloto norteamericano porque este corredor estadounidense ganó su primera prueba el rally de los Sienacres del año 2006 aunque esta unidad acompañó al inventor de las gincanas en muchas otras competencias profesionales que le ayudaron a ir escalando no solamente en fama sino que también en prestigio bueno no obstante siendo un automóvil de Ken Block por supuesto también fue una unidad que tuvo sus pinitos en el mundo de las acrobacias aunque eso sí incluso años antes de que llegara a la gincana 1 del año 1008 porque allá por el año 2006 Ken Block tuvo su debut en televisión con este mismo automóvil en un programa llamado Stood Junkies que grababa acrobacias de la gente y de la que Block consistió en un salto de más de 50 metros ejecutado sobre este mismo vehículo bueno y ahora Block decidió deshacerse de esta máquina bastante especial y por ello ya se está subastando en la página web de Wall Street Motorsport cuyo enlace y cuya página web es esta en una oferta que va a durar más de una semana según explica esta máquina se está revisando y actualizando hoy en día para reparar algunos errores y dejárselo a su nuevo dueño en óptimas condiciones y bueno por ahora y a falta de menos de nueve días para que termine la subasta este automóvil ya alcanzó un precio de 49 mil dólares algo así como 47 millones de pesos chilenos eso sí Block no busca ningún ninguna clase de beneficio con esta venta de hecho la cantidad final de venta la van a donar de manera íntegra a la fundación Make a Wish una vez que termine la subasta y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!